La película empezó como una película de ficción en donde tres hombres solitarios vivían en un apartamento. Entonces las relaciones estaban. Eso era lo que más nos preocupaba, que realmente fuese ese apartamento como un campo de batalla agridulce. Y de la misma manera que se odian, se quieren. Digamos que eso es como una base. A partir de ahí, digamos que todo lo demás se va adicionando. Se adiciona el paisaje nuclear, que es esa ciudad en donde estos personajes están conectados. Incluso el personaje del medio, el padre de Leonardo, hijo de Odo, es quien tiene esa relación afectiva con el proyecto nuclear. En la obra del siglo vamos a conocer cómo el gobierno cubano, con la ayuda del gobierno ruso, intentó construir una central de energía nuclear, pero para surtir de energía eléctrica a toda la población de la isla. Pero este proyecto, debido al fracaso de la URSS a la caída del muro de Berlín, también fracasó. Y la película nos va a hablar de todo eso con imágenes reales de cómo se fue construyendo esta planta nuclear y a la vez mezclada con la ficción de tres hombres que viven atrapados en un edificio que queda en esa ciudad. Bueno, la obra del siglo cuenta la historia de tres hombres solitarios que, contrario a su mascota, Benjamín, un pez, no han aprendido a cómo respirar bajo el agua. Un poco eso resume quizás el sabor de la película. O por lo menos, sí, la historia en donde los personajes viven. Y bueno, estos personajes viven en la llamada ciudad nuclear, que es una gran ciudad que se construyó para los futuros trabajadores del proyecto nuclear, que era un proyecto soviético cubano, que tenía como objetivo quizás lograr que Cuba estuviera fuera independiente del petróleo importado. Corriendo el riesgo que las olas del mar nos mojen la cámara y me mojen a mí, no se olviden ustedes desde acá que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Bueno, nada, un saludo al Espejo. Espero que disfruten la obra del siglo cuando esté por Colombia. Muchas gracias por la entrevista.